Bueno, a mí me lo tenéis que reconocer, este canal es muy milagrero, milagrero. Yo tengo una serie de mensajitos, una serie de finalidades, motivaciones, metas a las que quiero que llegue el mundo de los videojuegos. Llevo defendiendo a Nintendo muchos años, llevo defendiendo a Xbox muchos años y las cosas, los acontecimientos, van tal y como a mí me gustaría. Sega también va muy bien y Sony, como a mí me gustaría, va muy mal, muy 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 mal. Todo el mundo está viendo lo mal que va, es lo que yo deseaba desde hace muchos años, porque creo que desde hace muchos años Sony lo está haciendo mal. Es una realidad lo de Sasseldamus, este profeta, calvorota, que trae muchas maldiciones, pero también bendiciones. ¿Sabes que alguien me llama calvo? ¡Se queda el calvo! La maldición de Sasseldamus. Cochino Manuela, el de los kebabs, hay muchos. El maestro de las papadas, hay innumerables. Falsóbulus, Graserian, hay un mogollón. ¿Pero por qué Sasseldamus? ¿Por qué? Phil Spencer confirmó que tuvieron que comprar Bethesda, porque si no se quedaban sin Starfield. Era exclusivo de PlayStation, iba a ser exclusivo de PlayStation, así que tuvieron que adelantarse. Bien, esto lo confirmó antes de ayer. Bien, yo como hater, hace dos años y medio, aquí tenéis el vídeo, dos años y medio, Sony quería todos los juegos de Bethesda exclusivos en PlayStation 5, pero Microsoft compró Bethesda. Por este vídeo me dijeron, hater, radical, ¿de qué coño estoy hablando? Vale. Hace dos años. En concreto, en concreto, este vídeo es del 13 de marzo de 2021. Acerté de lleno en todo lo que digo en el vídeo. En todo. Claro, se ha confirmado dos años y medio más tarde. ¿De acuerdo? Sasseldamus ataca de nuevo. Pero no solo eso. No solo eso. Me voy a ir a un vídeo del 3 de agosto, también de 2021. Cuando Microsoft quiere comprar Activision Viz. La quiere comprar finales de noviembre de 2021, principios de diciembre. Finales de noviembre, principios de diciembre de 2021. Pues, el 3 de agosto de 2021 hago este vídeo profético. Microsoft al rescate de Blizzard. Echan al director de Blizzard y ponen a Mike Ibarra. ¿Os acordáis? ¿Recordáis esta noticia? Que echaron a este señor de los pelos largos. No soy yo, ¿vale? Me refiero al de más a la izquierda. Me refiero al de más a la izquierda. No hagáis los chistecitas, que os veo venir. El de más a la izquierda. Lo echaron a la calle y de repente, un sorpresón, se puso al mando de Blizzard. Mike Ibarra, vicepresidente de Xbox. Oye, Microsoft al rescate de Blizzard. No se sabía absolutamente nada de ninguna clase de unión entre Microsoft y Activision Blizzard. Sin embargo, aquí ya, el 3 de agosto, muchos meses antes, ya hablábamos de esta unión. Pero no solo eso. No solo eso. Ya sabéis todos los escándalos que saltaron con la presidencia de Activision. Todos estos escándalos de acoso en la empresa. Este es el que me da miedo. Esta es la profetización que más miedo me da de Sasseldamus. De cómo se están cumpliendo los designios de este canal por los dioses de los videojuegos. Por lo que sea, cuento con su ayuda, cuento con su beneplácito, les caigo bien. Y entonces están cumpliendo todo lo que deseo. Es una realidad. Y vosotros diréis, ¿pero de qué estás hablando? Pues muy sencillo. Estoy hablando de esto. 3 de noviembre de 2021. Esta me parece muy fuerte. Me parece muy fuerte. Está en mi canal, Sasselandia. Solo Microsoft puede salvar a Blizzard. Esta es la profetización más fuerte, una de las más fuertes de la historia de mi canal. Solo Microsoft puede salvar a Blizzard. 3 de noviembre de 2021. 2 semanas más tarde, Phil Spencer anuncia que va a comprar Activision Blizzard. Esta es la que más me asusta de todas. Solo Microsoft puede salvar a Blizzard. ¿Cómo te puede adelantar de algo que nadie se puede esperar a los acontecimientos? ¿Cómo puede adelantarte a lo totalmente inesperado? Hombre, nadie, nadie se esperaba, menos yo y la gente de mi canal. Nadie se esperaba que Microsoft iba a comprar a Activision Blizzard. Era una locura. Eran 69.000 millones de dólares. Bueno, era un valor incalculable. Nosotros no sabíamos cuánto valía Activision Blizzard. Se daba por imposible. Pero por sentido común, ya que Mike Ibarra se había instalado en Blizzard, había movimientos que decíamos Uy, cuidado, que ahora se ha puesto a Activision Blizzard a tiro de piedra y la única manera de salvarse, porque esto la gente no lo recuerda y es de lo que quiero hablar realmente en este vídeo, más allá de alimentar mi ego, más allá de eso, solo Microsoft puede salvar a Blizzard. 29.000 visualizaciones. No tiene demasiadas. 29.000 visualizaciones. Pero oye, acertamos de pleno. Acertamos de pleno. Bueno, esto es una cosa que ya la comunidad ha olvidado, porque suceden tantas cosas en los videojuegos, suceden tantas cosas en la industria, que estas cosas uno no las tiene en cuenta o se tiende a olvidar. Vamos a dejarlo bien claro. Bethesda, y esta es una realidad que al parecer al pipero se le ha olvidado, al Sony se le ha olvidado y sobre todo a Sony se le ha olvidado, y hay que ser canallas, y hay que ser sinvergüenzas, se le ha olvidado que si no fuese por Microsoft, Bethesda no existiría. Se habrían arruinado. Bethesda. Si no fuese por Microsoft, Activision Blizzard se habría arruinado. No existiría. Esta es la realidad. La única realidad que existe. Vosotros diréis, ¿Cómo? ¿Cómo que estás diciendo? ¿Que Bethesda habría desaparecido si Microsoft no la llegue a comprar? Sí, claro que sí. Había muchas compañías en peligro de desaparecer tras todo lo que ocurrió en los acontecimientos del 2020. Hubo muchísimas compañías en peligro. En mitad de lo del 2020, totalmente inesperado para estas compañías, le pilló a Bethesda en su momento más débil. En el momento más débil. ¿Qué? Cuando habían puesto todo el dinero en el proyecto Starfield. Habían puesto todo el dinero del mundo. Y necesitaban incorporar dinero. ¿Ocurrió lo del 2020? Megacrisis. Nos estamos arruinando. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Si no la llega a comprar Microsoft, y esto es algo que la gente ha olvidado por completo, y me da bastante rabia. Gracias a Microsoft, Starfield, ha sido completado. Y mucho mejor de lo que iba a ser en un principio. Porque encima han puesto bastante más pasta de lo que iba a poder proporcionar Bethesda. Bastante más pasta, bastante más dinero. Por eso se dejó comprar Bethesda, señores. Bueno, entonces lo más fácil hubiese sido que Bethesda hubiese seguido adelante. ¿Por qué se dejó comprar por Microsoft? Porque estaban arruinados. El proyecto de Starfield lo había engullido todo. Lo habrían podido sacar adelante si no hubiese ocurrido la terrible crisis del 2020. Les pilló en el peor momento. Arruinados. Los compra Microsoft salen adelante. Esto es una realidad que no se quiere contar. No, es que Microsoft Monopolio, Microsoft Mala por comprar... Tío, tío, que si fuese por Sony, Bethesda no existiría hoy en día. No hubiese quedado nada de Bethesda y todo ese talento y todas esas IPs y todo ese estudio de desarrollo se habrían difuminado totalmente. Eso Bethesda, por una parte. Que quede bien claro. No habría existido Starfield. Habría desaparecido Bethesda. Dejarlo bien, 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 bien clarito. Una vez dicho esto sobre Bethesda, darle la gracia a Microsoft por haber comprado Activision Blizzard que iban a desaparecer sí o sí inminentemente en aquel final de 2021. Entre todos los escándalos de acoso, entre todos los escándalos con los desarrolladores, trabajadores de la empresa que estaban trabajando en muy malas condiciones. Huelga tras huelga iba a desaparecer Activision Blizzard. Perdón. Sí. Activision Blizzard. Iba a desaparecer completamente. Primero meten primero meten a Mikey Barra para que se meta en Blizzard. Primero lo mete Microsoft ahí en medio. Y luego ya después la oferta de comprar toda entera Activision Blizzard. ¿Vosotros creéis que PlayStation, que Sony habrían hecho algo por Activision Blizzard? No. Y ahora gracias al juicio sabemos cuál era el plan de Sony. Yo lo sé perfectamente y como Sassel Damus lo está acertando todo pero absolutamente todo en estos temas os voy a decir qué es lo que realmente pensaba Sony y cuál era la estrategia de Sony. la estrategia de Sony a río revuelto la estrategia de Sony era que se arruine Activision que desaparezca Blizzard que se arruine totalmente Activision y cuando se arruine y tengan que vender sus IPs compramos Call of Duty. ¡Esa es la verdad! esa es la verdad esa es la realidad no vamos a comprar ni un solo trabajador no vamos a comprar a ningún estudio de desarrollo no vamos a comprar nada de Activision Blizzard todos los trabajadores a la calle lo único que vamos a comprar es la IP del Call of Duty eso es lo que vamos a comprar los de Sony cuando se arruinen cuando se arruinen completamente porque lo único que nos interesa de esa gente es el Call of Duty esa era la estrategia de Sony esperar que caiga la fruta madura esperar que se pudra totalmente el árbol que se pudra por completo y de todas esas manzanas peras naranjas es un árbol muy especial da toda clase de frutos de todas esas frutas que da este árbol solo nos interesan las manzanas el Call of Duty que se pudra el árbol y nos quedamos con las manzanas con el Call of Duty esa era la estrategia de Sony esperar a que se arruinase Activision Blizzard pues Microsoft cogió el arbolito que se estaba pudriendo que inminentemente iba a morir y lo empezó a regar ahí con agua empezó a cuidarlo empezó a darle cariño y ese árbol se ha fortalecido por completo ya Activision Blizzard aunque no se dé la compra de Microsoft Activision está totalmente saneada ha pegado un salto enorme todos aquellos escándalos han quedado atrás Diablo 4 el videojuego más exitoso de la historia de Blizzard en el periodo de tiempo desde que se puso a la venta hasta ahora el más exitoso de toda su historia por encima de cualquiera del World of Warcraft de cualquiera el Diablo 4 ha sido un mega exitazo una campaña de marketing también hay que decirlo tremenda maravillosa unos anuncios perfectos se ha salvado Activision Blizzard aunque ya no la compras en Microsoft simplemente por el hype simplemente porque Microsoft estos últimos años se ha hecho con el control de la compañía realmente se ha hecho con el control de la compañía está organizándola por dentro realmente Microsoft es como si ya lo hubiese comprado y todo lo han limpiado por dentro todo ha quedado maravillosamente bien han salvado a Activision Blizzard Sony quería que se muriese y esta es la realidad que ha salido a la luz con el juicio que ha salido a la luz con Gin Chocolate Ryan y era lo que realmente quería Sony que se arruinasen para quedarse con Call of Duty para luego en una subasta en una subasta de las IPS es pujar todo por Call of Duty esto ha ocurrido en otras ocasiones cuando se cuando desapareció THQ hubo muchas compañías que se tuvieron que subastar una de estas compañías fue Relic por ejemplo la compró Sega son los del Company of Heroes y son los del Age of Empires 4 se subastan las compañías cuando hay un gran conglomerado las IPS los estudios de desarrollo se subastan y a ver quien da más habría ocurrido con Activision Wizard y Sony estoy completamente seguro que solo habría pujado por uno todo a Call of Duty a esperar a que se muera oye chaval hay que agradecerle a Microsoft que hoy en día siga existiendo Activision Wizard gracias a Microsoft Diablo 4 existe porque en aquel entonces a finales de 2021 se daba por muerto a Diablo 4 se daba por muerto a la saga que ahora todo el mundo ahora todo el mundo es muy seguidor de Diablo ¿no os habéis dado cuenta? que ahora todo el mundo no, no, es que mi saga favorita de 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 Blizzard es Diablo si es Diablo es mi saga favorita pues dale la gracia a Microsoft que si hay este Diablo 4 que es el mejor Diablo de todos los tiempos supera al Diablo 2 o sea el Diablo 4 lo ha conseguido lo ha conseguido un videojuego de sobresaliente es una maravilla el mejor en su género lo han conseguido da gracias a Microsoft de que exista Diablo 4 de otra manera si hubiese sido por Sony Diablo 4 jamás habría existido pero que esto es una realidad que es que esto es así pero la gente tiende a olvidarlo que mala que es Microsoft monopolio van a comprar Activision Blizzard que es sin bravoza y van a hacer su videojuego exclusivo que cara dura pero vamos a ver tío que no habría habido ningún videojuego más que no te enteras contreras que si fuese por Sony ni para Play ni para Xbox no habría habido ni uno más te enteras eso no te enteras y exactamente igual con Bethesda que es que parece que no os dais cuenta que parece que se olvida y de esto hablé hace pues en el momento justo solo Microsoft puede salvar a Blizzard que la gente lo ha olvidado solo Microsoft puede salvar a Blizzard dos semanas más tarde Phil Spencer hace la oferta por Activision Blizzard la gente ya ha olvidado que estaban al borde del cataclismo igual Bethesda Bethesda arruinada por el proyecto Starfield lo salva Microsoft y vamos a tener Starfield gracias a Microsoft a que lo salvó en el momento justo y lo apoyó en el momento justo y hemos tenido Diablo 4 también en la Play todo jugador de la Play que le dé gracia a Microsoft por el Diablo 4 y hubiese sido por Sony nunca habría existido el Diablo 4 Microsoft compró Activision Blizzard y le dio el dinero el apoyo para llevar a cabo todos estos proyectos de hoy en día es una realidad que la gente quiere olvidar monopolio que mala que es Microsoft que mala que es Microsoft vete a la mierda tío vete a la mierda ya pipero que no engañáis a nadie Bethesda existe a día de hoy gracias a Microsoft estaba arruinada y hay una cosa que la prensa parece que se ha olvidado Bethesda estaba arruinada y Activision Blizzard estaba arruinada y Microsoft las compró y gracias a eso van a sobrevivir y gracias a eso los estudios de desarrollo sobreviven y gracias a eso los trabajadores no hay que despedirlos y gracias a eso van a salir 500.000 videojuegos si hubiese sido por Sony Bethesda a la mierda y Activision Blizzard también a la mierda eso sí me quedo con Call of Duty esa habría sido la realidad habríamos perdido y la industria de los videojuegos muchísimo habríamos perdido pero muchísimo esta es la realidad entre ellos para que veáis las consecuencias más cercanas Diablo 4 y esta es la realidad y no hay que darle más vueltas esa es la puñetera realidad pero a que asusta solo Microsoft puede salvar a Blizzard aquí en otro video Microsoft al rescate de Blizzard y esto fue mucho antes echan al director de Blizzard y ponen a Mikey Barra y luego ya anteriormente Sony quería todos los juegos de Bethesda exclusivos en Playstation 5 pero Microsoft compró Bethesda esto esto hacerlo hace dos años y medio el 13 de marzo de 2021 vosotros no sabéis el mérito que tiene claro ahora es fácil ya lo hemos sabido todos desde antes de ayer antes de ayer lo confirmó Phil Spencer dos años y medio antes sentido común pero lo mismo que yo llegan a la conclusión muchísimos que siguen mi canal estamos siguiendo al dedillo en todo lo que es la trayectoria de Nintendo de Microsoft de Activision de cualquier compañía de Square de Square también hemos hablado de que cuidado que están al borde están al borde del precipicio al borde del precipicio se está cumpliendo todo todo bueno que jamás lo olvide un piper que dé las gracias por el Diablo 4 y que dé las gracias a Microsoft porque gracias a ello y sólo gracias a ello existe Bethesda y existe Activision Blizzard ni Monopolio ni Gaitas estaban a puntito de desaparecer y llegó Microsoft y los compró como salvador y esto es una realidad irrefutable que la gente ha querido olvidar los piperos y la prensa los de Sony que es que yo yo soy Phil Spencer y se lo digo a la jueza señora jueza mire que es que compramos Bethesda pero que es que estaban al borde del abismo y exactamente igual con Activision Blizzard que es que los los desarrolladores nos hacen palmas con las orejas nos hacen palmas con las orejas porque somos los salvadores y es la realidad y esto es una realidad tozuda innegable que ahora me vengan Monopolio Monopolio pero que te dices si estaban desahuciados si se iban todos a la calle Monopolio pero serás cara dura y sinvergüenza serás cara dura y sinvergüenza que caradoras que lo paséis muy bien con los videojuegos menos me abrazo esta noche directo de Final Fantasy 16 voy a sufrir mucho Wilson también vamos a irnos y no se sobrecalienta todo va a ser uff yo para que veáis lo bueno que soy le voy a colocar un ventilador dándole todo el rato a la Playstation 5 para que Wilson pueda aguantar un ventilador gordo un ventilador grande se lo voy a poner ahí a unos 30-40 centímetros ahí todo el rato para ver si ayuda a enfriar un poco que vosotros estéis muy bien un abrazo muy grande y nada esta es la realidad de los viejos por si la gente lo olvida El Mundo de Sassel mi canal secundario muchísimas gracias por apoyarme ahí tenéis Instagram OnlyFans de MariAley siempre muy guapa y mi enlace de Instant Gaming muchísimas gracias por comprarles el enlace de Instant Gaming por apoyar el canal muchas gracias por haceros miembros y muchas gracias siempre por el cariño un beso muy grande me lleva una sorpresa mi canal lleva con el ShadowBan mucho tiempo iba bajando de suscriptores iba bajando de suscriptores y ahora me encuentro con que ha subido mínimamente de suscriptores iba por 347.000 y bajando y de repente se ha puesto un momento en 348.000 bueno va a durar poco pero bueno mira aunque sea un espejismo pero oye me he reído me ha hecho gracia digo yo hombre mira que sorpresa que estáis muy bien un abrazo muy grande y siempre muchas gracias por el apoyo guadán Wadawadawam Wadawadawam Wadawadawam